Bueno, segunda parte de esta clase, entonces, hemos visto la conquista de México del Imperio Azteca por parte de Hernán Cortés y luego, posteriormente, años después, estas conquistas españolas van a ir más hacia el sur, ¿vale? Con este, sobre todo, como general o como capitán de las tropas españolas, Francisco Pizarro, ¿vale? Francisco Pizarro, que era también extremeño, de hecho era primo segundo de Hernán Cortés, ¿vale? Y, nada, pues, lo mismo, tras formación militar, estuvo también junto con Gonzalo Fernández de Córdoba en las batallas de Nápoles, bueno, a corta estancia en el ejército español, en los tercios españoles, y fue al Nuevo Mundo, ¿no? Allí, bueno, pues, a partir de 1531, ¿vale? Estamos hablando de esto más tarde, ¿no? Si os acordáis, en la batalla de Otumba, que era la que cae Tenochtitlán, era en el año 1521, bueno, pues, diez años después, en 1531, Francisco Pizarro empezó a... Se dirigió hacia el sur para conquistar el imperio Inca. Él se plantó, estaba ahí con sus hombres, ¿no? Se dice, ¿no? Que cogió su espada delante de sus hombres, trazó una raya en la arena y le dijo, bien, de aquí para allá está Panamá, donde no hay prácticamente nada, ya había sido conquistada, ¿no? Y tendrían la vida fácil. De aquí para allá está Perú, y ahí, para el que lo conquiste, pues, riquezas y tal. Pero no será fácil, ¿no? Entonces, bueno, así, de este modo, vaya, pues, se dice que motivó a sus hombres, ¿no? A ir a esa aventura de conquista del imperio Inca. No sé si lo habéis visto, porque no recuerdo ahora mismo si todavía habíais nacido, ¿no? Pero anteriormente, cuando había pesetas, ¿no? El billete de mil pesetas, pues, tenía la cara aquí de Francisco Pizarro, también en este otro billete de mil pesetas, la de Hernán Cortés, ¿vale? En el vídeo anterior había puesto yo una foto de Hernán Cortés de mayor, bueno, pues, este es más joven, ¿no? Un Hernán Cortés joven, y aquí Francisco Pizarro, ¿vale? Bueno, como recuerdo especial de personajes importantes, ¿no? Dentro de la historia de España, pues, eso, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Hernán Cortés en los aztecas, Francisco Pizarro, el imperio Inca. El imperio Inca, que si recordamos, está en la zona de Bolivia, Ecuador, Perú, ¿vale? Y algo de Chile. Bueno, pues, junto con Diego de Almagro, ¿vale? Que el cual luego veremos también conquistando, seguirá por su cuenta conquistando más hacia el sur, pues, Francisco Pizarro y también sus hermanos, ¿vale? Que fueron capitanes en su ejército, se internaron en la zona de los Incas, ¿vale? Que si os acordáis, está en toda la zona de los Andes, los Incas, ¿vale? El emperador en ese momento, bueno, había, en ese momento los Incas estaban sumidos en una guerra civil, ¿vale? El emperador, el Inca, ¿no? El hijo del Sol, había fallecido y había una guerra civil entre los dos hijos, ¿no? Que eran hermanos, que eran Atahualpa y Huáscar. Claro, los españoles y sobre todo Pizarro fue inteligente y se aprovechó de la situación, ¿vale? Ayudando a uno y estableciendo ahí, pues, que pudieran acogerle bien. Atahualpa ganó la guerra civil, finalmente, y, bueno, recompensó a los españoles y los recibió, también, como habíamos visto los aztecas, los incas también, al ver llegar a estos españoles de tez más blanquecina y tal, creían que eran dioses, ¿no? Y Atahualpa los recibió estupendamente, con honores y tal. Poco a poco, pues, lo mismo que en los aztecas, ¿no? La situación fue cambiando y demás, hasta que llegó uno de los episodios más sangrientos de la época, de estas conquistas, que fue la batalla de Cajamarca, donde Pizarro, bajo engaños y trucos, consiguió hacer cautivo, es decir, hacer cautivo, sí, hacer prisionero, ¿no? A Atahualpa le invitó a una cena especial, donde fue Atahualpa, tenía que ir sin ejército, ¿no? Fue con muchos sirvientes, pero él solo y tal, consiguieron hacerle, capturarle, y bajo el tema de que dijeron que se tenía que convertir al cristianismo, Atahualpa, por supuesto, pues, no renunció a la religión suya, y finalmente lo mataron. Lo ejecutaron, ¿vale? Lo ejecutaron por no convertirse, se supone. Bueno, ahí había muchas cosas, ¿no? Es decir, Pizarro quería quitarse de en medio de Atahualpa para que no tuvieran una vez... Además, acababa de terminar la guerra civil entre los incas, estaban debilitados, se quedaban sin su líder, por lo tanto, ¿no? O sea, había más razones políticas que religiosas, pero bueno, bajo el escudo de la religión, que fue que no quería convertirse al cristianismo, que era un siervo de Satanás, pues, lo ejecutaron. En ese momento fue, junto con sus capitanes a Cajamarca, bueno, esta es la recepción, ¿no? Que me he saltado antes, la recepción de Atahualpa al ejército español, a Pizarro y demás, ¿no? Bueno, pues, fue cuando, eso, una vez capturado Atahualpa, ejecutado, los españoles fueron a la batalla contra los incas y masacraron al ejército inca. La verdad, hubo miles de muertos, entre 4.000 y 5.000, me parece, indígenas, que murieron en la batalla y fue la batalla en la que ganaron, pues, eso, ganaron los españoles y en cuestión de muy poco tiempo, pues, ya el imperio inca, pues, cayó bajo manos españolas. Después de la batalla de Cajamarca, la ciudad de Cuzco, que era la capital del imperio inca, cayó en manos de Pizarro, dando paso a que todo el imperio inca, pues, ya fuera parte de la corona española también, ¿no? Bien, pues, estos sucesos, como ya os dije el otro día, o ya comenté en clase, me parece, bueno, la verdad es que, como todas las guerras, pues, están llenas de infortunios, de decisiones que no son, bueno, las batallas y las guerras son sangrientas, ¿no? Es decir, algunas más que otras, eso también es verdad, pero, bueno, esto ha dado también mucho pie a que desde el continente americano o desde los enemigos de España se criticara muchísimo la actuación de los españoles con los pueblos indígenas en América. Pero hay que recordar que del mismo modo los ingleses masacraron también a los indios en América, que los franceses en las conquistas que hicieron en África, pues, esclavizaron al pueblo africano, los holandeses y también los ingleses en el pueblo de Sudamérica lo tenían, ¿no? También a los, de Sudáfrica, perdón, pues, los tenían, los trataban fatal, ¿no? A la población indígena, aborigen, pues, en todos, la verdad es que en todos sitios, pues, en general, una vez ha habido guerras, ¿no? Igual luego los, la antigüedad mismo, ¿no? O sea, los egipcios, pues, ¿cómo tenían el pueblo egipcio a los esclavos que capturaban? Pues, como esclavos, las pirámides, ¿cómo crees que se construyeron, no? Es decir, todo esto forma parte de cómo ha sido el ser humano a lo largo de la historia y es verdad que, hombre, que, pues, hay actitudes en las batallas que no son heroicas, ¿no? Y que para ganar la batalla y conquistar, pues, se hicieron de cierta manera, ¿no? Pero es cierto que luego muchas veces se exageraron todas estas cosas para dejar en mal lugar a los conquistadores españoles cuando lo que hicieron, además, luego, gracias a la conquista de los españoles, pues, muchas de las, bueno, se formaron, ¿no? Luego poblaciones, pues, y me refiero, creció muchísimo económicamente, socialmente, culturalmente, ¿no? Esa mezcla también creció muchísimo la zona de las ciudades de Sudamérica, ¿no? Con lo cual llevamos, pues, muchos avances tecnológicos que teníamos, llevamos también la religión cristiana, ¿no? O sea, es decir, se hicieron muchísimas otras cosas, ¿no? Por lo tanto, es bueno saber bien todo esto que tiene que ver con los sucesos históricos porque luego te vas a otro lado y te cuentan una historia y a lo mejor te la crees. Pues, hombre, hay que ser crítico, ¿no? Con todo esto y hay que saber que, bueno, pues, es cierto que, fijaos, pues, en las batallas son sangrientas, claro que sí. Que somos malos malísimos, ¿no? Los españoles porque masacramos a los indígenas, pues, bueno, en cierta manera, sí, en cierta manera, pues, tampoco fue tanto, ¿no? Pero, bueno, precisamente esta batalla de Cajamarga que decíamos sí que fue sangrienta, pero, bueno, que otros muchos como, por ejemplo, Hernán Cortés, ¿no? No tuvo necesidad tampoco de... O sea, sí, pero, bueno, es que tampoco tanto. Bueno, que me voy por las ramas. Entonces, ya para terminar con Francisco Pizarro, finalmente, en el año... Fijaos, que Pizarro llega en el 1531, la batalla de Cajamarca en 1532, es decir, enseguida el pueblo inca pasó a formar parte de la corona española. Nada, un año y pico, ¿no? Y nada, como decíamos, el inca Atahualpa fue ejecutado, se acabó, y los incas ya, nada, formaron parte de la corona española. Y luego, también otros, aparte hemos visto a Cortés, hemos visto a Pizarro, ya para terminar, pues tenemos ejemplos de otros conquistadores también españoles que fueron expandiendo todo ese territorio español, ¿vale?, anexionándolo, perdón, a sudamericano, convirtiéndolo también en parte de la corona española, como tenemos a Francisco de Orellana, por ejemplo, que circunvega... perdón, navegó por todo y exploró toda la zona del Amazonas, súper importante, Francisco de Orellana. Juan de Garay, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, si os acordáis, Diego de Almagro acompañaba a Pizarro en su conquista al imperio inca, pues Diego de Almagro, junto con Pedro de Valdivia, fueron más al sur incluso después, conquistando toda la zona de Chile. Y Juan de Garay llegó incluso al sur este un poquito más, ¿vale?, a la zona de... que ahora es Argentina también, fundando la ciudad de Buenos Aires. O sea, fijaos, la capital de hoy de Argentina fue fundada por este español Juan de Garay. Posteriormente se fueron también hacia el océano Pacífico, ¿vale?, conquistando también incluso las Islas Filipinas, posteriormente, ¿vale?, por Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi. Si os suena a Legazpi, bueno, pues estos dos exploradores españoles conquistaron las Islas Filipinas, le pusieron Filipinas en nombre de... ¿de quién será? Pues del hijo de Carlos V, que se llamaba Felipe. Entonces, las islas se llamaron Filipinas en honor al príncipe Felipe, ¿vale?, el príncipe hijo de Carlos V. Y nada más, ahora un último vídeo rápido de la organización del imperio americano y terminamos con la clase. Gracias.